Nosotros ya vimos todo lo que era el cultivo in vitro y métodos de propagación vegetativa. Entonces, ahora lo que vamos a empezar a ver es toda la parte de viverización. Esto incluye manejo de viveros e invernaderos. Y ahora vamos a empezar, esta clase va a ser como una clase más introductoria a lo que son los viveros y los invernaderos, cuáles son los tipos que hay, cuáles son los métodos de propagación. Y ahí dice preguntas básicas, o sea, en el caso que nosotros, por ejemplo, quisiéramos instalar un vivero, un invernadero, cuáles son las interrogantes que deberíamos responder para poder instalar un vivero, un invernadero. Entonces, los invernaderos y viveros obviamente son como, o los vamos a ver acá, como una forma de producir plantas para ya vender. No nos vamos a abocar a la parte más, por ejemplo, de agricultura como familiar, sino que principalmente para lo que es producción de frutales, plantas ornamentales. Y también vamos a ver algo al final de este curso de lo que son las plantas forestales. En el caso de las plantas forestales o de las especies forestales, si bien los métodos son súper similares, pero hay dos tipos de plantas que pueden producir. Una que son las especies exóticas, como el pino y el eucalipto, y otra son las especies nativas. Las especies nativas principalmente se producen con un objetivo de restauración ecológica o ornamentales. ¿Por qué me interesa a ustedes que vean esta parte? Es porque yo trabajo harto con producción de especies nativas, y he visto también a lo largo de mi carrera pero he estado involucrado harto en producción de plantas nativas con fines de restauración. Y me he dado cuenta que muchos agrónomos terminan trabajando en esa área. No necesariamente en la producción de estas especies, pero sí, por ejemplo, en muchos programas de restauración ecológica. Y en algún momento se han involucrado en la necesidad de adquirir plantas para estos proyectos de restauración. Y cómo se produce una planta nativa a cómo se produce, por ejemplo, una planta ornamental o un frutal, es súper distinto porque tienen objetivos distintos. Entonces, por eso para mí es importante que ustedes sepan más o menos cómo se produce una planta en vivero nativa. Pero eso lo vamos a ver al final del curso. Los viveros invernaderos actualmente son el principal método de producción para suplir o abastecer de plantas para una agricultura intensiva, que son labores de un alto costo y de un mano de obra, por lo tanto requieren de una buena calidad de planta. El objetivo de esto principalmente es poder producir todo el año, ¿ya? O sea, plantas, no sé, por ejemplo, antes si veíamos tomates solamente en el verano, la idea con la aplicación o con la implementación de los viveros invernaderos es tener producción de tomates todo el año y también de producir en zonas climáticas que no son aptas. Ya que, como vamos a ver en el transcurso de la clase, los invernaderos nos permiten modificar los factores ambientales y que se acoplen a las necesidades de las plantas. ¿Por qué vamos a ver principalmente, o por qué se prefiere, entre comillas, producir plantas bajo un vivero o un invernadero en vez del aire libre? Es porque, por ejemplo, al aire libre las plantas tienen una serie o se ven enfrentadas a una serie de problemas como alta intensidad de radiación solar, bajas temperaturas, daños al cultivo por condiciones extremas, baja disponibilidad de agua en estaciones secas, alta presencia de enfermedades o malezas, lo que lleva a un alto uso de pesticidas y herbicidas. Y, bueno, desde el punto de vista de las personas que trabajan, obviamente las condiciones de trabajo al aire libre son peores que en un invernadero o en un vivero. Muchos de estos problemas se facilitan o se disminuyen con la producción bajo un invernadero. Porque un invernadero nosotros lo podemos considerar casi desde solo la puesta de algún tipo de cubierta que proteja a las plantas y que de alguna u otra manera maneje o modifique las condiciones ambientales en comparación a lo que es cultivar las plantas al aire libre. Cuando uno decide o cuando se decide instalar un invernadero, una de las principales preguntas que se hacen ahora, en estos tiempos, es cómo producir más vegetales limpios y de mejor calidad con menor agua, espacio y menor uso de pesticidas. Ya, desde hace un, o sea, obviamente yo creo que ustedes saben que los últimos años ya el tema del cambio climático y de la contaminación ambiental ha ganado mucha relevancia y la instalación o la producción de plantas en viveros invernaderos tampoco escapa a esto y siempre el objetivo va a ser producir o tener una mayor productividad con un menor uso de recursos, o sea, aumentar la eficiencia del uso de los recursos. Generalmente se ha visto la utilización de los viveros invernaderos como un método artificial, entonces se tiende a creer que es más contaminante que cultivar las plantas al aire libre. Pero cuando uno hace el manejo de forma correcta, uno se evita muchos problemas. Cuando uno usa correctamente el agua y sobre todo, por ejemplo, el agua y los nutrientes, cuando no los uso a destajo y evito, por ejemplo, que el agua y los fertilizantes que estoy utilizando percolen a las napas subterráneas de agua, eso ya tiene un impacto ambiental positivo y cuando nosotros instalamos un invernadero o trabajamos en un invernadero, se tiende a ir en esa dirección, en ser cada vez más eficiente y menos contaminante con el uso de los recursos. Tipos de invernaderos, nosotros vamos a ver que hay muchos, hay desde los menos costosos y hasta los más caros, y obviamente esto está basado principalmente con el grado de tecnificación que yo puedo instalar en mi invernadero, con más o menos costoso, me refiero obviamente a la inversión que uno tiene que hacer. Y hay obviamente desde los invernaderos más pequeños de uso familiar o comunitario y que van creciendo y cada vez o a medida que van creciendo en la cantidad de plantas que quieran producir y también en el objetivo que tiene esa producción de plantas, se le puede ir agregando mayor cantidad de tecnologías, tecnologías que principalmente van hacia la regulación de los factores ambientales que obviamente tienen un efecto en el crecimiento de las plantas y obviamente en la productividad. Entonces, por ejemplo, acá ustedes ven estos invernaderos que tienen ya luces, obviamente son más costosos, pero probablemente la productividad de estas plantas también es mejor. A lo largo del curso vamos a ver, o principalmente en la próxima clase vamos a ahondar en los distintos factores ambientales y las distintas técnicas que existen para poder regular los factores ambientales para que se acoplen a las necesidades del cultivo. Pero imaginémonos que nosotros queremos instalar un invernadero antes de llegar a instalarlo, obviamente hay que hacer un análisis de mercado que eso ya escapa a mi expertise, pero uno debería hacerse muchas preguntas. Primero, ¿cuál es el objetivo del invernadero? ¿Qué es lo que quiero? ¿Voy a producir plantas para venderlas a un mercado? ¿Para consumo familiar o agricultura campesina? ¿O va a ser un consumo comunitario? No sé, ¿qué es lo que consume mi comunidad? ¿Qué es lo que desean ellos? ¿Qué es lo que están acostumbrados? ¿Cuál es su modo de vida? ¿Cuál es su poder adquisitivo? Eso, como ese entorno en el cual yo estoy inserta, me va a decir también qué tipo de vivero o invernadero voy a necesitar para producir los productos que se ajusten a ese mercado. ¿Cuál es el área de marketing en relación a las especies cultivadas? ¿Cuál es mi público objetivo y cuál es el estándar de vida que tienen ellos? ¿Cuál es el sistema de marketing o transporte? O sea, ¿yo le voy a vender esto a gente que se encuentra cerca de mi vivero o mi producto se va a tener que transportar largas distancias? Porque ese es uno de los principales factores que determinan el costo del producto final, ¿cierto? El transporte. ¿Cuáles son mis competidores o los socios que yo puedo tener alrededor? Después, ¿cuáles son las condiciones climáticas? Y esto es súper importante. La temperatura, y más que la temperatura como promedio anual, sino las fluctuaciones que hay en temperatura. ¿Cuál es la radiación solar a lo largo del año? Las precipitaciones, la humedad, la velocidad del viento y la contaminación. Y esto, todas estas características que las vamos a ver en las próximas clases, son las condiciones extremas, principalmente los que van a condicionar cómo va a ser mi invernadero. Por ejemplo, yo puedo construir un invernadero súper barato, por ejemplo, con polines de madera, como su estructura principal, pero probablemente si estoy, no sé, instalada en Magallanes, es difícil que mi estructura pueda soportar ese tipo de condiciones climáticas. Si me encuentro, no sé, en el desierto, no sé, en el desierto de Atacama, por decir algo, es difícil que yo pueda tener un invernadero que sea de vidrio, ya porque la temperatura va a aumentar mucho. Entonces son las condiciones climáticas las que van a determinar cómo tiene que estar construido mi invernadero para soportar esas condiciones climáticas, porque obviamente yo quiero que este vivero dure varios años, no que se me caiga la primera ventisca o la primera granizada. Y dependiendo del lugar en que yo me encuentre, cuáles son las plantas que yo voy a producir, cuáles son las necesidades de cultivo de esas especies, ahí voy a ver cuáles son las tecnologías de regulación climática que puedo implementar para que las condiciones climáticas dentro de mi invernadero se acoplen a las necesidades de cultivo, o sea, de mi especie en particular. ¿Cuál es la disponibilidad energética? Los viveros gastan energía, ¿cierto? Tengo que ver de dónde voy a sacar, cuál es el costo de esa energía, y ahí les pongo subrayado carbón, porque en algún momento sí se utilizó carbón, sobre todo, por ejemplo, a veces se utilizaba para aumentar la temperatura de los invernaderos, pero obviamente ya ese tipo de opciones ya no son viables. Nadie, o sea, obviamente uno está inserto en un país que tiene regulaciones, difícilmente uno pueda calentar un vivero a carbón, pero en su momento sucedió, son opciones que están, pero nosotros ya que vamos caminando hacia vías más sustentables, ese tipo de opciones obviamente ya no deberíamos considerar. Por ejemplo, ¿cuál es la posibilidad de que mi vivero se autosustente? Una de las opciones es colocar paneles fotovoltaicos, ya que permiten cierta transmisividad de la luz o de la radiación, o sea, que permiten, que no son completamente opacos, sino que permiten que la luz pase a través de ellos hacia el cultivo, como son en el caso de estos dos que están acá. Y obviamente al ser paneles fotovoltaicos, también pueden producir energía que puede ayudar a sustentar mi vivero. Obviamente también hay una pregunta de cuál es el costo que está detrás de esto, porque obviamente el costo de implementación de esto es más elevado. ¿Cuál es la disponibilidad de agua? Y esto es súper importante, no solo en cantidad, si es que tengo o no tengo, sino también en calidad. En calidad depende la concentración de sales que tiene, porque si tiene algunas concentraciones de sales, significa que yo voy a tener que implementar algún proceso para bajar esa concentración de sales, ajustar mi fertilización para que se acople a la concentración de sales que ya tiene el agua, o también la presencia de, por ejemplo, no sé, de esporas, que puedan causar algún problema de enfermedad dentro de mi cultivo. A eso también me refiero con cantidad. ¿Cuál es la disponibilidad de suelo o territorio? Yo no puedo instalar un vivero en cualquier parte. ¿Cuál es el nivel de la napa freática y el drenaje? También me van a dar luces de cuál es la disponibilidad de agua que tengo para llevar adelante las operaciones de mi vivero. ¿Está cerca de un área de urbanización? ¿Está cercano a centros de industria que pueden contaminar y que, por lo tanto, pueden afectar mi cultivo? Esas también son preguntas que tenemos que resolver. Y finalmente, ¿cuál es la disponibilidad de mano de obra? O bien, y sobre todo, mano de obra estacional, porque los viveros tienen momentos en los que la productividad o las labores, no la productividad, sino que las labores propias del vivero bajan un poco, ¿cierto? Probablemente en otoño y en invierno, y después vuelven a aumentar. Entonces, yo tengo, cada vez que existe esa fluctuación de mano de obra, yo tengo que tener la disponibilidad, ¿cierto? Porque, no sé, si tengo mi invernadero en la punta de un cerro, en la montaña, y nadie puede llegar a trabajar, la verdad es que no me va a servir de mucho, ¿ya? Bueno, entonces, una vez que nosotros hemos, primero, determinado cuáles son las especies que vamos a producir, cuál es el método de producción, ¿cierto? O sea, las voy a producir en un invernadero, en un vivero, y, por lo tanto, eso me va a dictar las características del invernadero, ¿cierto? Y acá, este es un fragmento que lo encontré súper interesante, que dice que las plantas están acopladas a su ambiente, a pesar de las muchas y varias herramientas disponibles para el manejo del invernadero, la planta en sí misma es el mejor indicador ambiental. ¿Esto qué quiere decir? Que, en realidad, yo puedo tener toda la planta del mundo para instalar todas las técnicas para el control climático del invernadero, pero lo que me va a decir cómo yo tengo que regular el ambiente dentro del invernadero son las necesidades de la planta, ¿cierto? Cuáles son las necesidades que tienen los requerimientos de luz, de temperatura, cuál es el consumo de agua, eso también me va a decir si voy a tener el agua disponible o no, cuáles son las enfermedades que se asocian a la especie en particular que yo quiero producir, y cuáles son las necesidades en nutrientes, ¿cierto? Que yo voy a tener que suplirlas generalmente a través del uso de fertilizantes. Ya, todos estos requerimientos, que obviamente varían de especie a especie, me van a decir cómo tienen que ser las características ambientales, que van a determinar, a su vez, las características del invernadero, y me van a decir si yo voy a necesitar o no cierto tipo de regulación climática. Yo, o generalmente, cuando uno instala un vivero, la idea es, y sobre todo, por ejemplo, para especies horticulturales, el objetivo es lograr un abastecimiento, tener una producción a lo largo de todo el año, que es también una de las razones por las cuales se utilizan los invernaderos. Primero, es utilizar viveros con gran tecnología, que generalmente está dado por el control climático, como este tipo de invernaderos que están acá, que se llaman multispam, multispam, que son como distintos módulos que están pegados unos al lado del otro. Esa es una de las opciones, pero obviamente esa es una de las opciones más caras también. A medida que yo trato de producir una especie que no está dentro de su distribución natural, y requiere condiciones climáticas muy distintas al lugar donde yo la quiero producir, más voy a tener que invertir en el control climático. Mientras mayor desfase haya entre los requerimientos de mi especie y las condiciones climáticas del lugar donde yo la quiero producir, mayor voy a tener o más capacidad debo tener para regular el clima o el microclima dentro del invernadero para que se ajuste a las necesidades de la especie. Otra opción son viveros adaptados en diferentes sitios con condiciones climáticas complementarias. Por ejemplo, tener un vivero en el área costera durante el invierno y otro en un área montañosa durante el verano, porque estos tienen, ahí yo tendría tiempos de cosecha complementario y significaría que yo podría estar cosechando todo el año, ¿cierto? Esas son dos opciones. Acá tenemos, por ejemplo, cuáles son las diferencias entre cultivar a campo abierto, ¿ya? Cultivo en el suelo, que es un invernadero, pero donde el cultivo se hace en el suelo. Cultivo hidropónico, que vamos a ver algunos tipos de cultivo hidropónico más adelante. Y los sistemas indoor o invernaderos cerrados, ¿ya? Que obviamente va acá desde un menor nivel de tecnificación a un mayor nivel de tecnificación, ¿ya? Y, por ejemplo, tenemos que considerar, por ejemplo, control artificial de la zona aérea, o sea, control artificial me refiero del control climático. Obviamente en un campo abierto es muy baja, yo tengo muy pocas posibilidades de modificar el ambiente de una planta, ¿ya? A nivel foliar, cuando estoy en un campo abierto. A medida que voy tecnificando el sistema, ¿ya? Esto significa que puedo tener mayor control. Control artificial de la zona radicular es exactamente lo mismo. Yo puedo modificar el medio en el cual están creciendo, cuál es el consumo de agua, cuáles son los nutrientes que yo les estoy entregando. Vulnerabilidad de la productividad y calidad. O sea, ¿qué tan vulnerable es que mi cosecha o que mi producto pueda verse afectado negativamente, por ejemplo, por algún evento climático? Obviamente, a nivel de campo abierto son súper vulnerables, pero a medida que voy tecnificando y voy protegiendo mi cultivo, esta vulnerabilidad se hace más pequeña. Como punto contrario, o sea, a lo que es la vulnerabilidad y el control, la inversión, obviamente, del campo abierto es muy baja, pero a medida que me voy tecnificando es muy alta. Entonces, siempre uno tiene que tener en consideración, claro, yo quiero producir esto, lo quiero producir de esta manera, necesito esto por el control climático, pero también tengo que tener en consideración los costos, ¿ya? Y a medida que nos vamos tecnificando, y a medida que necesitamos mayor control sobre las condiciones climáticas, también la inversión se va haciendo cada vez más cara, ¿ya? Esto, obviamente, también depende de cuál es el objetivo del vivero o del invernadero que yo necesito, porque a lo mejor yo sí puedo tener los fondos para hacer un vivero súper tecnificado, pero a lo mejor, dependiendo del objetivo, a lo mejor no es necesario que yo lo tecnifique tanto, ¿ya? Por ejemplo, acá les voy a poner un ejemplo súper particular que encontré de un vivero comunitario en Inuvik. No, creo que se decía Inuvik. Inuvik es un pueblo que está al norte, en Canadá, casi en el borde del círculo ártico, entonces ellos tenían muchos problemas. Primero, que el 64% de la población era indígena, entonces, bueno, la historia decía que ellos en un inicio eran nómadas y recolectores, y cazadores también, entonces, pero después por algunos problemas gubernamentales, y no sé muy bien, pero como que los establecieron en un lugar concreto, fijo, les dijeron ya, ustedes van a vivir acá. Y eso les coartó mucho el poder ser recolectores y el poder ser cazadores, porque también les impusieron normas para la caza de algunas especies. Entonces, ellos se quedaron viviendo en este territorio, que es inaccesible en invierno, porque, como dije, están al borde del círculo ártico, y la única forma que ellos tenían de alimentarse era de alimentos importados a gran costo y poco fresco. Ya esto significaba que un avión, porque por tierra prácticamente no se podía acceder, tenía que llegar cada cierto tiempo un avión con los productos que ellos querían, obviamente que no estaban frescos y que tenían mucho más tiempo de congelación o de frío para poder mantenerse. Entonces, ellos lo que hicieron, tuvieron en su momento una pista de hockey sobre hielo, que la iban a demoler, y ellos dijeron, pero ¿por qué no lo convertimos en un invernadero? Ya, porque tenía esta estructura súper similar a un invernadero, o sea, ya la forma, y tenía este tipo de paneles, ya, o la cobertura de polietileno, muy similar a lo que son los invernaderos. Entonces, ellos implementaron, bueno, si quieren saber la historia completa y más, ahí está la página del vídeo, ¿no? Y ellos producen vegetales, flores, tanto como en estas, como camas, y también leí por ahí que tenían cultivo hidropónico, y ellos tenían la ventaja de que tenían 54 días de sol durante las 24 horas. Entonces, en un periodo súper acotado de tiempo, ellos producían mucha cantidad de vegetales, porque las plantas, cuando tienen sol 24 horas al día, hacen fotosíntesis las 24 horas al día, y por lo tanto, los tiempos de cosecha son mucho más cortos, y la producción es mucho más acotada, y lo que ellos producen es alimentos que la comunidad quiere consumir, ya no es que, no es como antes, como cuando les llevaban los alimentos, y como que le decían, mire, esto es lo que hay disponible, usted si quiere lo toma, si no lo deja, sino que ellos adecuaron este invernadero para que produjera los alimentos que ellos, como comunidad, les interesaba consumir. Y, a través de eso, ellos mejoraron la seguridad alimentaria, no dependen de mercados externos, prácticamente todo lo que ellos comen proviene de este invernadero, y por lo tanto, son alimentos frescos, y también ellos aprovechan de rescatar alimentos y las costumbres propias del territorio. ¿Por qué les cuento esta experiencia? Porque está un poco alejada de lo que uno entendería como un vivero productivo, con muchas tecnologías para tener una mayor tasa de producción y ganar más, no. Ellos venden, venden a la comunidad lo que producen, pero solo para mantener este invernadero, no como, son casi como una organización sin fines de lucro. Entonces, por ejemplo, si yo llego acá y le digo, ay, miren, es que vamos a instalar paneles solares porque esto les va a aumentar la productividad, no, ellos no quieren eso. Ellos, este vivero en particular o este invernadero tiene un objetivo totalmente distinto que un vivero productivo. ¿Ya? De hecho, ellos utilizaron una estructura que ya estaba y se ahorraron toda la inversión de tener que construir este invernadero. ¿Ya? Esto, insisto, se los cuento para que vean que también dependiendo de dónde mi vivero o mi invernadero está inserto y cuáles son las necesidades de la comunidad, qué es lo que yo quiero proveer, cuáles son los objetivos, es cómo yo voy a implementarlo, ¿Ya? Y cómo voy a ser capaz también de agregarle mayor o menor tecnología. Un breve repaso no va a ser parte estructural de este curso, pero sí para que sepan un poco de los sistemas hidropónicos, ¿Ya? Los sistemas hidropónicos corresponden a los cultivos de plantas donde el principal sustrato ya es el agua o donde crecen principalmente las raíces es agua y los sistemas hidropónicos también son súper adaptables ya para condiciones casi de producción a nivel familiar, de hecho son bastante más económicos y también se pueden ir ampliando en tamaño dependiendo del nivel de producción que yo necesite. existen muchos tipos ya por ejemplo este es uno que se llama sistema por goteo que las plantas sí tienen un sustrato ¿Ya? Y a través igual que el riego por goteo acá tienen una solución nutritiva ya se van regando las plantas cada cierta cantidad de tiempo. ¿Cuáles son las ventajas? Es gran control de entrega de agua y nutrientes reciclaje de agua y nutrientes porque si se fijan este contenedor está como debajo entonces todo el agua y los nutrientes que percolan del riego una vez que la planta se regó llegó a saturación y el agua que sobra percoló hacia abajo se vuelve al contenedor inicial entonces se vuelve a reutilizar ¿Ya? Bueno y es de fácil instalación por eso los sistemas hidropónicos si bien utilizan mucha agua o básicamente las plantas crecen en el agua pero muchas veces cuando se comparan con sistemas más convencionales y sobre todo con sistemas a campo abierto los sistemas hidropónicos suelen tener mucha mayor eficiencia al uso del agua o sea son más eficientes para utilizar el agua que si yo no sé plantara la lechuga en un campo abierto ¿Cuáles son las desventajas? y estas desventajas siempre va a estar cuando tengan algún tipo de aspersor o algún gotero es que se taponan ya las aguas sobre todo en la región de Ojin que tienen una gran concentración de sales tienden a eventualmente taponar los aspersores y los goteros entonces uno tiene que ahí entrar a limpiarlo si yo no me doy cuenta que el gotero está taponado y lo dejo así siempre obviamente la planta que depende de ese gotero se va a terminar muriendo ya el nivel de pH inestable por el reciclaje también bueno ahí dice nivel de pH inestable pero también de la concentración de nutrientes porque obviamente cada vez que el agua pasa a través de la planta la planta absorbe nutrientes ya entonces los nutrientes cada vez son menores por lo tanto yo siempre tengo que tener conocimiento de cómo la planta va absorbiendo nutrientes y cómo tengo que ir renovándolos y bueno ahí dice plantas muy susceptibles a la falta de agua esto pasa con este sistema hidropónico y en realidad con todo se refiere que si yo tengo una falla y la planta se deja de regar por algún momento es muy corta la ventana de tiempo que yo tengo para solucionar el problema y que la planta no se me muere otro sistema se llama sistema de inundación y drenaje o en inglés lo pueden encontrar como EVV and flow ya es casi similar al sistema de al sistema por no no es similar porque o sea es similar en el desde el punto de vista que se tiene un reservorio donde está el agua y los nutrientes acá abajo pero esto funciona con una bomba ya que empuja la solución de nutrientes hacia arriba por un determinado tiempo y después vuelve a bajar ya y se va así reciclando también bueno ahí se bajó costo fácil de construir generalmente casi todos los sistemas hidropónicos y a escala menor son bastante económicos de construir ya o sea si ustedes por ejemplo cotizaran todo lo que es gotero los tubos de PVC todo ese tipo de cosas son bastante baratas entonces una vez que uno ya los construye y sabe y funciona pero una vez uno ya los tiene son la verdad es que son bastante útiles bueno ahí dice es posible escalar más fácilmente que se refiere a que si yo necesito cada vez ir aumentando mi producción el sistema puede ir creciendo mucho más fácil dentro de las desventajas es que se necesitan altos volúmenes para la solución nutritiva y son susceptibles a falla eléctrica igual como casi todos los sistemas hidropónicos porque en el fondo dependen del funcionamiento de una bomba este que se llama Deep Water Culture que es para mí uno de los más fáciles que es las plantas están bueno ahí aparece un sustrato pero en realidad no tienen un sustrato sino que tienen algún tipo de soporte como este que está acá y las plantas están en en contacto con el agua siempre ya y acá solamente lo único que se necesita es una bomba de aire y ahí donde dice Airstone es como no sé cómo traducirlo en español pero es como una piedra parece una piedra pones una cosa similar y se se pone un cable una línea de aire y esta bomba va a empujar aire y a través de esta piedra van a salir las burbujas y eso es vital porque obviamente si no tenemos el agua recirculándose y oxigenándose constantemente se va a estancar van a empezar a crecer algas y y todo el sistema se me va se me va a podrir literalmente ya cuál es una de las ventajas como las plantas están en contacto con el agua y los nutrientes en siempre el crecimiento es súper rápido para este tipo por ejemplo las lechugas crecen excelente en este tipo de 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 sistemas no se utilizan goteros por lo tanto no tengo problema de que se me taponen y todo eso y es fácil instalación y económico o sea básicamente es un contenedor que tiene agua yo le pongo una bomba de aire y esta airstone que la vi son súper baratas y listo eso es todo si tengo que tener cuidado que obviamente o por ejemplo que el contenedor esté no sea sea oscuro ya se puede cubrir con algo negro porque si no tengo la posibilidad de que crezcan algas o algún otro patógen problemas o desventajas fallas en la bomba de aire y fluctuación en la concentración de nutrientes y pH que es básicamente el problema que tienen todos los sistemas hidropónicos que necesitan recircular el agua porque las plantas se van consumiendo los nutrientes y por lo tanto va fluctuando y aparte de estos cuatro sistemas hidropónicos la verdad es que hay muchos otros pero estos son como de los cuatro más generales y dentro de cada uno también se pueden hacer modificaciones y les puse uno súper simple como este como el deep water y este que es un poco más tecnificado que es el sistema aeropónico en el que las plantas en vez de estar en constante contacto con el agua tienen estos sistemas de aspersores en donde las raíces asperjan agua como una como tipo niebla cada cierto tiempo ya estos son si requieren son como más tecnificados y bueno son súper versátiles por eso les puse estos cultivos verticales para que ustedes vean que no solamente se pueden crecer hacer crecer las plantas así de manera horizontal sino que también vertical y acá dentro en cada uno en estos tubos hay como pequeños no son maceteros pero son pequeños orificios donde se instalan las plantas y por dentro de cada uno va una línea donde salen los aspersores y esos aspersores se activan cada cierto tiempo y nebulizan las raíces con agua y nutrientes también dentro de las ventajas no se utilizan medios de crecimiento se utiliza menos agua y nutrientes y buena aireación de las raíces porque eso también es crítico dentro de los cultivos hidropónicos es que si bien las raíces están en contacto con el agua siempre ya siempre tengo que tener alguna forma de que el agua que yo estoy entregando tenga una buena aireación o sea que porque si no obviamente las raíces se van a morir y desventaja bueno dentro de todo esto es el que tiene mayor costo y por lo tanto se necesita un mayor conocimiento técnico y experiencia y hay que desinfectarlo regularmente porque si no se empiezan a crecer algas y onco ¿quieren una pausa de unos 15 minutos? ya ya entonces terminamos con el tema de las hidropónicas y ahora vamos a continuar con algunos aspectos que tenemos que considerar para la construcción del vivero per se y yo les comentaba que uno de los principales determinantes de cómo tiene que ser nuestro vivero aparte de las necesidades de la planta en sí es cuál es el clima en el que está inserto y cuáles son los eventos más extremos por decirlo de alguna manera por ejemplo si nos concentramos en el clima de la región de O'Higgins que es un clima mediterráneo tiene lluvia principalmente en invierno los veranos son secos y altas temperaturas o sea acá yo ya tengo que saber de que probablemente voy a tener agua disponible durante el invierno pero en mis temporadas más críticas puede que puede que exista alguna disminución en la disponibilidad para por ejemplo para labores como el riego o fertilización la radiación solar es intensiva durante el verano la precipitación anual es de 380 760 que la verdad es que no es mucho y durante el invierno existen posibilidades de helada y granizo que pueden dañar los cultivos ¿ya? esta página quiero que después se metan a ella y la y la cachuren un poco porque en base a lo que está en esta y las siguientes presentaciones van a tener que hacer el seminario al final pero eso se los voy a explicar después pero en esta página CR2 lo que hay es información sobre estaciones climáticas que están a lo largo de todo Chile ¿ya? y uno se puede meter a cada una de ellas y hay distintos hay distintos datos que obviamente dependiendo de la estación climática puede abarcar distintos periodos hay estaciones que tienen información mucho más completa que otra pero por ejemplo de acá podemos extraer de esta estación climática que se llama Río Claro en Hacienda Las Nieves las temperaturas máximas y podemos ver que por ejemplo acá en enero o febrero del 2019 la temperatura llegó como hasta los 35 grados ¿ya? entonces obviamente eso es una temperatura que tengo que tener en consideración y también acá en otra estación experimental en Rengo acá tengo la distribución de las precipitaciones para el desde enero del 2019 hasta enero del 2020 y veo que la distribución o sea claramente está en los meses de julio ¿ya? y para peor son como muy pocos eventos de precipitación en un número acotado de meses entonces esto significa que yo voy a tener imagínense acá casi de septiembre octubre noviembre diciembre enero febrero y marzo casi sin precipitaciones y por lo tanto si yo no estoy cerca a un curso de agua o no tengo por ejemplo una napa que esté que hay una napa freática que esté más alta y la que yo pueda acceder eso obviamente significa que voy a estar en problemas y a lo mejor debería considerar algún método para acumular agua durante los meses de invierno entonces esto o sea esto es un ejemplo para la región de Ejí ¿ya? y pero obviamente dependiendo del lugar que estén tienen que considerar esto cuáles son las distribuciones sobre todo de la por ejemplo la distribución de las precipitaciones las temperaturas y cuáles son sobre todo los eventos de extremos que probablemente voy a tener que soportar en algún momento como les decía por ejemplo si yo instalo un vivero en la región de Aysén lo más probable es que tenga que tolerar algún nivel de ventiscas muy fuerte entonces algo simplemente con un plástico un polietileno con polines no me va a servir porque el primer viento lo va a botar entonces bueno les decía que el invernadero está determinado en gran parte por las condiciones climáticas y la condición climática incluso me va a determinar la estructura o la forma que tiene que tener el invernadero ya acá uno de los tipos más comunes que se llama tipo parral y sobre todo en las zonas mediterráneas de España se utiliza mucho que es casi como una parra por eso se llama tipo parral y ahí tiene básicamente esta estructura si se fijan este de acá abajo es súper simple porque tiene unos polines de madera nada más y puede ser útil para clima mediterráneo ya pero por ejemplo una de las características de este tipo de estructuras es que el techo es prácticamente plano ya entonces si yo tengo periodos en los que llueve mucho el agua que cae sobre el techo no va a drenar bien y por lo tanto se va a empezar a acumular en el techo eso puede generar daños estructurales y también genera incidencia de porque cuando se acumula agua la cantidad de luz que pasa desde afuera hacia adentro donde están las plantas es mucho menor también por ejemplo si se acumula polvo que es algo grave que puede pasar o no grave pero suele acumularse polvo en los invernaderos también obviamente dependiendo de las zonas en las que estemos y cuando es mucho también disminuye la transmisividad o sea disminuye la cantidad de luz que pasa del exterior hacia abajo y eso también disminuye el crecimiento de las plantas otro tipo de estructura que se los había mostrado antes es el techo en arco o los multispan que claro tienen este techo en arco pero cuando dicen multispan son muchas unidades una al lado de la otra pero si tienen esta característica de que el techo está en un arco y las paredes están rectas hacia abajo que no es lo mismo que este tipo de invernaderos que está acá que también es por ejemplo mucho más fácil de construir pero si se fijan uno pierde mucha área sobre todo cuando quiero cultivar por ejemplo tomates que son cultivos más altos yo pierdo toda esta área porque son curvos hasta abajo y acá obviamente ya no puedo cultivar nada porque el techo es muy bajo entonces son cosas distintas entre lo que es el techo tipo barral y el techo en arco hay una infinidad bueno si alguien quiere le puedo mandar material específicamente de eso hay una infinidad de formas de techo de ángulo etcétera etcétera que obviamente no es el objetivo del curso porque mi idea no es que ustedes sepan construir un vivero sino que sepan a qué es lo que se están enfrentando si se fijan también este vivero en particular este invernadero tiene una cobertura de una malla rache sobre que también es una metodología para disminuir la radiación y las temperaturas muchas veces que eso lo vamos a ver en la próxima clase este tipo de techos también los techos en arco se les puede diseñar se pueden diseñar con este tipo de ventanas que se abren y se bajan para aumentar la ventilación por ejemplo se utilizan cuando estamos en lugares donde las máximas pueden pasar sobre los 27 grados y esto permite mayor ventilación y que disminuya también la temperatura dentro del invernadero ¿ya? nos serviría tanto por ejemplo en la región de Higgins más o menos porque esto permite ventilación pero no tanto y es muy común o sea es más la regla que la excepción que la temperatura máxima sobrepase los 27 grados ¿ya? entonces en ese caso que también lo vamos a ver en la próxima clase aperturas laterales ya servirían mucho más para aumentar la ventilación y disminuir la temperatura el material de cobertura o sea con qué está cubierto mi invernadero o mi vivero es súper importante ya tiene que tener estas características por ejemplo antigoteo ¿ya? o sea porque obviamente las plantas dentro del del invernadero están transpirando y esa transpiración se puede condensar en el techo del invernadero y las gotas pueden empezar a caer nuevamente a las plantas ¿ya? eso puede generar generalmente cuando se acumula el agua de esa manera también se acumulan esporas de hongos o bacterias y que tienden a aumentar la incidencia de enfermedades la difusión de radiación directa ya obviamente depende de dónde estoy yo si estoy en Aysen donde la radiación es menor voy a necesitar una cobertura que en la que no sea tan difusa la radiación pero a lo mejor sí lo necesitaría en la región donde la radiación puede ser muy alta en verano alta transmisión de par par es photosynthetically active radiation o sea la radiación fotosintéticamente activa que está en las longitudes de onda que le sirve a la planta ¿cierto? yo lo que yo quiero es que esas longitudes de onda pasen a través de mi cobertura y lleguen finalmente a las plantas que no se acumule polvo que absorba radiación ultravioleta y alta absorción también del infrarrojo obviamente cada vez que yo voy poniéndole más especificaciones al tipo de cobertura obviamente es más tecnificado y también más costoso ¿por qué les marco esto alta transmisión o sea la transmitancia la cantidad de energía que pasa a través de mi cobertura del material de cobertura del invernadero hacia lo que estoy creciendo abajo mientras más alto mejor obviamente porque las plantas necesitan esa radiación fotosintéticamente activa para hacer fotosíntesis para por lo tanto crecer y aumentar la productividad ¿qué es lo que afecta la transmitancia del material de cobertura el tipo el grosor bueno ahí dice obviamente la transmitancia del material de cobertura porque distintos materiales tienen distintas transmitancias y bueno ahí dice número de capas porque también se pueden poner de una o de dos capas es muy común eso la condensación del material de cobertura el efecto de sobra por los materiales estructurales porque todo esto el material que finalmente soporta al invernadero ¿cierto? como lo que se ve en la fotografía de fondo todo ese material también eventualmente va a generar algún tipo de sombra a lo largo del día en mi cultivo la forma del techo de inclinación orientación del invernadero y bueno la elevación latitud y estación del año que eso obviamente está dado por el lugar en el cual estoy por ejemplo cuando yo tengo una cobertura de una sola capa la transmitancia es del 55 a 70% y de doble cobertura del 55 a 60% esto aquí quiere decir que yo ya por el hecho de poner una capa por ejemplo de un plástico sobre mi cultivo yo ya estoy dejando afuera el 45% de la radiación fotosintéticamente activa ya esa es radiación que mis plantas no están absorbiendo puede ser útil por ejemplo en el caso de la región de O'Higgins en verano cuando la radiación fotosintéticamente activa es súper alta pero no es tan útil al sur de Chile cuando la radiación es mucho menor por ejemplo esto es lo que les mencionaba esto les mencionaba en lo que es en relación a los techos y en los que se pone la cobertura esta es la transmitancia de un vivero en invierno ya que está orientado hacia el este creo sí y si se fijan acá hay distintos tipos de techo que tienen distintos ángulos de inclinación incluso ambos lados pueden tener distintos ángulos de inclinación y estos son el tipo de techos que son de techo redondeado como lo vimos en la en la diapositiva anterior y también o sea dependiendo de la forma del techo que son los que están acá arriba la transmitancia de de la radiación par se ve afectada por ejemplo en esto en este tipo de de techo que son de 15 grados o sea son bastante más planos ya la transmitancia es de un 30% ya o sea la cantidad de luz que pasa es 30% que por ejemplo algo así podríamos ver en el caso de los de los invernaderos tipo parral que son totalmente planos ya y por ejemplo en este tipo de 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 techo de con un con un lado que tiene 25 y el otro 65 la transmitancia sobre como el 70% aproximadamente ya pero como les digo esto va a depender es como un juego que se hace entre cuál es mi material de cobertura y cuál es el tipo de techo que tengo por ejemplo acá ahí dice cuáles son los requerimientos del material de cobertura y dependen del clima acá hay ejemplos por ejemplo de un clima árido de un clima subtropical y un clima tropical por ejemplo qué tanto necesito una una cobertura que sea antipolvo obviamente en un clima más árido ya se va a acumular mucho más polvo por lo tanto necesito una cobertura que me proteja del polvo y no tanto así en un clima tropical lo mismo por ejemplo la transmitancia de la radiación fotosintéticamente activa perdón media en el clima árido cierto porque la radiación en un clima árido es mucho mayor y mayor transmitancia en climas tropicales o climas subtropicales ya vamos a ver ahí el bloqueo de de radiación del rojo lejano pero eso lo vamos a ver un poco más más adelante ya entonces esto también es lo que les he mencionado hasta ahora dependiendo del tipo de clima en el cual yo esté eso va a determinar el tipo de cobertura que voy a utilizar y cuáles son los requerimientos de esas coberturas ¿cuáles son las más comunes? la de vidrio en realidad cada vez menos se ven invernaderos de vidrio ya sino que más bien por ejemplo se ven algunos de placas rígidas placas plásticas rígidas y los film plástico que son súper útiles y a medida que ha avanzado la tecnificación de los invernaderos también ha ido mejorando o también se le han ido agregando otras otras tecnologías por ejemplo la absorción de radiación infrarroja o baja transmitancia de la radiación infrarroja o incluso bloqueo de radiación ultravioleta también nuevamente cada vez que yo necesito más o implemento cosas más técnicas obviamente también sube el costo pero yo podría decir que uno que el polietileno es una de las coberturas que sobre todo acá es la que más se utiliza y en invernaderos ya un poco más grandes de mayor producción las placas plásticas rígidas también son los más utilizados también tienen que pensar que obviamente un film plástico tiene una durabilidad mucho menor que las placas las placas rígidas esto significa que a lo mejor en un par en un par de años voy a tener que ir cambiando y voy a tener que ir renovando el plástico tampoco duren tantos años porque cinco años con suerte esto bueno yo creo que ustedes ya lo saben de de su clase de fisiología espero y bueno acá está la las longitudes de onda en las que absorbe por ejemplo la clorofila A y la clorofila B ya entonces esta o esta radiación fotosintéticamente activa es la que yo necesito que pase a través de la cobertura para que las plantas puedan hacer fotosíntesis y por lo tanto aumentar la aumentar la la producción sin embargo este es el par o sea la la radiación fotosintéticamente activa que es la radiación que las plantas necesitan para hacer fotosíntesis pero nosotros sabemos que el espectro visible va mucho más allá de esto y por ejemplo tenemos luz ultravioleta ya que es capaz de atravesar en gran parte las coberturas de los viveros no me pregunten por qué porque no soy entomóloga pero la luz ultravioleta ayuda a la navegación de insectos entonces se ha descubierto que utilizar mallas que bloqueen la luz ultravioleta ayuda a disminuir un poco algunos agentes patógenos por otro lado la luz la longitud de onda infrarroja pasan a través de las coberturas de los viveros y se quedan atrapadas dentro y también la luz infrarroja o la longitud de onda del infrarrojo también son emitidas por las plantas entonces esta acumulación de longitud de onda infrarroja dentro del invernadero lo que causa es un aumento de la temperatura entonces acá también tengo como bloqueo esta luz infrarroja para evitar un aumento excesivo en la temperatura del invernadero que es súper importante en invernaderos por ejemplo de tipos mediterráneos o en que están en climas mediterráneos por ejemplo acá hay distintos tipos ahí está el de vidrio el PE es polietileno el de polietileno con un film ultravioleta etcétera etcétera por ejemplo este tiene un grosor bueno es bastante delgado 0.1 0.2 milímetros y de luz directa tiene una transmitancia del 89 al 91% súper alto y un 81% de luz difusa ya esto dependiendo del del material que yo que yo puedo utilizar de la disponibilidad de material que yo tenga en el lugar que voy a construir en el invernadero también y obviamente de los costos por ejemplo este caballero que por lo que por lo que entendí es básicamente uno de las personas que más ha investigado el uso de mallas ultravioleta ya para que sirven como barreras ópticas para proteger al cultivo por algunos pestes y virus por ejemplo acá en el caso de este estudio en particular ellos utilizaron dos mallas una malla normal y esta que se llama Bionet que es que bloquea la luz ultravioleta cuando uno compra o o no si cuando uno ve los tipos de malla que hay porque esta es una malla ya que se pone que puede estar sobre la cobertura que yo haya utilizado por ejemplo un polietileno o también yo les mencionaba que cuando existen estas ventanas laterales que se abren para permitir mayor ventilación yo puedo poner unas mallas ya y esas mallas vienen como de distinta densidad o sea del entramado mismo de la malla y acá utilizaron una de cincuenta mech es malla y bionet es la malla que bloqueaba la luz ultravioleta y ellos descubrieron que cuando utilizaban esta malla tenían una menor lo midieron en población de pulgón rojo rost mite no sé qué tipo de pulgón es pero es otro pulgón que también afecta al tomate y de estos insectos que se meten no me acuerdo de un nombre técnico que se meten entre medio de las hojas y van generando este tipo de daño también en este caso lo han visto con otro tipo de insectos como una mosca blanca lo han visto con algunos virus que se propagan menos dentro de los invernaderos si me preguntan por qué la luz ultravioleta es principalmente porque genera un efecto con los patrones de vuelo de algunos insectos no me pregunten más allá porque de insectos ya está un poco fuera de mi de mi de mi de mi lo que les decía la densidad de la acá dice 50 o sea es como es como es la densidad de la malla 50% de hecho por ejemplo si ustedes van a Sodima por ejemplo las mallas Rachel ellos las venden por por gramaje también o qué tan tan gruesos es como el entramado de la malla y por ejemplo la malla de 80 significa que solamente deja pasar el 20% de la luz en cambio la malla de 50 deja pasar el 50% de la luz y ellos en este caso de este trabajero descubrieron que a mayor densidad de la malla era mayor el filtro ultravioleta y por lo tanto una mayor protección contra las pestas entonces ellos decían que la densidad de la malla tiene un efecto en la ventilación del invernadero también porque obviamente o sea cuando yo abro estas ventanas la idea es que estas ventanas al poner la malla sea una barrera para la entrada de los insectos pero que también me permita la ventilación para disminuir las temperaturas entonces ellos descubrieron que si yo utilizo una malla menor ellos hablaban de algo de 16 met algo por ahí y menos 40 y algo ellos decían que ya no tenía ningún efecto sobre la propagación de estos insectos o de estas enfermedades entonces ahí uno ya tiene que empezar a jugar un poco si estoy en un clima mediterráneo o en un clima árido tener una malla tan gruesa no me va a servir y no voy a poder porque no voy a poder ventilar apropiadamente el invernadero a no ser que yo agregue otros métodos de ventilación que los vamos a ver en la próxima clase pero que son más costosos entonces lamentablemente esto de los invernaderos no es como una ciencia exacta sino que uno tiene que ir jugando con los distintos factores que yo le puedo agregar o quitar al invernadero y lo otro de lo cual encontré bastante poco la verdad pero es la utilización de algunas mallas o capas que bloquean la luz el infrarrojo ya como les decía el infrarrojo queda como atrapado dentro de los invernaderos y tienden a aumentar mucho la temperatura obviamente en el caso de clima ario clima mediterráneo eso es súper grave entonces ellos bueno existen algunas algunas mallas que tienen o coberturas que tienen este tipo de efecto de disminuir la transmisibilidad de longitudes de onda del rojo lejano y también existen algunas pinturas hay una técnica que se llama white watching que es pintan el invernadero con una pintura valga la redundancia y después durante el invierno cuando ya no la necesitan más es la misma lluvia la que lava el invernadero por decirlo de alguna manera pero en este caso ellos utilizaron dos tipos una malla A y una malla B y ellos decían que la malla A tenía un 69.2% de transmitancia de luz visible y un 45% de absorbancia del near infrarrest y la malla B 61.9% de transmitancia de la luz visible y mayor absorbancia del near infrarrest como crítica a este a este paper en particular no sé si ustedes después me lo pueden rebatir porque se los voy a subir es que ellos no porque lo que yo entendí es que ellos ponían la malla sobre una cobertura X o sea algo que ya tenían como cobertura del invernadero pero las coberturas ya por si ellos tienen una transmitancia cierto que depende del material entonces ellos no mencionaban cuál era la transmitancia de ese control que es lo que está acá pero fuera de esto ellos encontraron que la aplicación de estas mallas disminuía la temperatura por ejemplo acá en los días de verano ellos alcanzaron casi los 38 grados en el caso del tratamiento control sin estas mallas el cual se redujo bastante a 35 grados en un día con la utilización de estas mallas también con estas imágenes imágenes hiperespectrales también observaron que la temperatura de las hojas era mucho menor al utilizar este tipo de mallas que en el caso del control insisto no sé exactamente cuál es el control pero la temperatura de las hojas era mucho mayor en este caso tienen que obviamente tener en consideración que la temperatura ambiental afecta mucho las tasas de fotosíntesis y eso principalmente por la rubisco que carboxila la ribulose 1,5 bifofato la rubisco tiene unas temperaturas de funcionamiento que van hasta los 25 grados como temperatura óptima y obviamente tener una planta a los 35 grados sobrepasa eso y tienden a disminuir las tasas de fotosíntesis y a aumentar las tasas de fotorrespiración que encontraron sin embargo por ejemplo y esto también lo vi en nuestro estudio el peso de los frutos como una medida de productividad no varió también lo vi en otro estudio en el que la producción eran rosas las rosas eran del mismo tamaño eran exactamente iguales pero el objetivo que ellos tenían en el otro estudio era disminuir el consumo energético del invernadero con la aplicación de estas mallas y la disminución de ese consumo estaba dado porque el invernadero necesitaba menos ventilación porque al utilizar estas mallas no aumentaba tanto la temperatura en este caso de melones si la utilización de estas mallas aumentaba el dulzor de las frutas porque si después ustedes lean el resto del paper van a ver que aumentan la concentración de otros azúcares entonces a lo que quiero ir con esto es que la utilización de este tipo de tecnologías por ejemplo de las mallas ultravioleta o del infrarrojo no necesariamente van a ser aplicadas desde el punto de vista de aumentar la productividad ya que la planta sea más grande que el fruto sea no sino que pueden ir por ejemplo aumentar como la productividad del vivero como un todo no de la planta en sí sino por ejemplo al disminuir el consumo de energía del invernadero en el caso si la temperatura no aumenta tanto yo necesito menos energía para ventilar el invernadero o para que disminuya la temperatura dentro del invernadero en el caso de las mallas ultravioleta tengo que verlo si porque no es que haya una mayor productividad sino que tengo una menor incidencia de enfermedades entonces no es que mi fruto sea más grande sino que las plantas se mantienen sanas no sé si me explico y por lo tanto mi productividad no disminuye por efecto de las enfermedades pero también tengo menor aplicación de productos químicos para combatir esas enfermedades y eso también es una ganancia aquí es lo que quiero llegar con esto a que nos vean la aplicación de estas tecnologías siempre como algo que va a aumentar la productividad sino que también puede que vaya la disminución del consumo de energía disminución no sé o aumento en la eficiencia de uso de algunos recursos como nutrientes como agua o también a la disminución de algunos agentes químicos eso quiero que lo tengan claro no siempre esto va a ir a un aumento en la producción de frutos porque tienen que considerar también el consumo energético del invernadero y también tienen que considerar cuánto estoy contaminando cuántos químicos estoy utilizando cuánto estoy eliminando hacia el ambiente cuando fertilizo cuando utilizo herbicidas etc etc y esto lo vamos a dejar hasta eso no no